El delineado o outline en el pixel art sirve para definir los bordes de los objetos y personajes, creando una separación clara entre ellos y su entorno. Ya que el delineado es uno de los elementos que más ayuda a marcar un estilo, en esta lección de nuestro curso de pixel art descubriremos todos los tipos de delineados o outlines que podemos emplear en nuestras piezas, y cómo agregarlos correctamente para obtener efectos asombrosos, y así mejorar nuestro pixel art. Recuerda que es muy importante para el desarrollo de este curso gratuito que dejes tu like y comentario, y además si está en tus posibilidades puedes apoyar el desarrollo a través de Patreon, así tendré más tiempo para crear más tutoriales para ti. Sin delineado Comenzaré explicando que en algunos casos no es necesario colocar un outline a nuestro pixel art, porque la imagen es lo suficientemente clara y definida sin él. Además, el outline puede agregar una sensación de artificialidad a la imagen, y hacer que parezca menos natural, ya que obviamente en el mundo real los objetos no tienen líneas que lo resalten. Sin embargo, trabajar sin delineado tiene sus requisitos, ya que necesitarás habilidades como mínimos decente en el sombreado y la elección de colores, ya que tendrás que hacer uso de estas para resaltar algunos elementos de otros. Por ejemplo, en esta escena voy a eliminar el delineado del personaje para lograr esa naturalidad que otorga el estilo sin delineados. Como puedes notar, el personaje continúa resaltando del suelo, podemos percibirlo perfectamente, pero esto se debe, así como expliqué antes, a que la iluminación y sombra nos ayudan a separarlos del fondo. Si eliminamos estos elementos, notarás como el cabello castaño y algunos elementos del atuendo se pierden con el color del suelo. Esto se solucionaría con un equilibrio cromático o balance de color adecuado, pero ese es tema para otro video. Contorno oscuro El contorno oscuro ya lo hemos visto mucho en el canal, Consiste en una línea de grosor constante y de color oscuro que envuelve a nuestra pieza. Esta se usa para crear una separación clara entre diferentes elementos. Por ejemplo, para distinguir bien al personaje de otros objetos y fondos. Como podrás ver, el contorno oscuro es muy efectivo, sin embargo puede resultar muy agresivo a la vista, o perderse en fondos oscuros. Si tienes dudas con el uso de las líneas, te aviso que tenemos un tutorial donde explico el tema más a fondo. Delineado oscuro o black in line Este tipo de líneas no solo envuelve a nuestra pieza como lo hace el contorno oscuro, sino que además invade el interior de la pieza para separar claramente algunos detalles y elementos que la componen. Debemos tener en cuenta con el delineado oscuro, pues hace que nuestra pieza se vea muy cargada. Como pueden ver, el delineado oscuro se puede emplear para hacer tanto separaciones completas como insinuaciones. Este era muy usado cuando la NES por limitaciones tecnológicas, aunque tenemos videojuegos actuales que imitan el estilo de la época. Contorno de colores Por comodidad, podemos llegar a este partiendo tanto del contorno oscuro como del delineado oscuro. Solo que esta vez vamos a reemplazarlo por una versión más oscura del color vecino a la sección de línea. Por ejemplo, en este caso Kirby es rosa, y el contorno será un rosa oscuro. Los zapatos son rojos y estos serán de un rojo oscuro. Este tipo de delineado embellece mucho a nuestra pieza y hará que se vea más limpia. Delineado selectivo o sellout Este tipo de delineado es el más popular entre los pixelartistas con experiencia, ya que mejora la integración de personajes y objetos en cualquier tipo de fondos o escenarios, oscuros e iluminados. Antes de hablar de este voy a explicar que esta será una definición básica de sellout. Podríamos decir que el sellout es una evolución del delineado de colores, Solo que esta vez la línea se verá afectada por la fuente de iluminación que afecta al sprite, que necesitará cierta experiencia de sombreado para lograr un sellout bonito. Misma experiencia que tendrás si ves y pones en práctica lo aprendido en el video del sombreado. Lo explicaré mejor con Kirby. Aquí ya tenemos un delineado de colores. Para llevar a este al siguiente nivel, lo primero es interpretar la iluminación de la pieza y la forma del objeto. Tenemos una luz diagonal, y por eso el sombreado del personaje luce así. A mí me resulta más cómodo comenzar por el sombreado de la línea. ¿Dónde será más oscura? En esos lugares más apartados de la fuente de luz, debajo de los pies y de los brazos. Tiene sentido que esas secciones de la línea sean más oscuras, ¿verdad? También en la zona izquierda inferior, que es la parte del personaje más alejado de la fuente de iluminación. Y la línea estará más iluminada en esas zonas donde la luz golpea directamente. Justo así. Lógica básica. El sellout no solo le da un toque más profesional a nuestra pieza, ya que enfatiza las sombras e iluminación del objeto o personaje. Sino que también hará que este se adapte perfectamente a cualquier tipo de fondo. Ten en cuenta que el delineado es uno de los elementos que mejor define un estilo. Ármate de valor y pruébalos todos. Y dime en los comentarios cuál es tu favorito. Si no sabes en qué probarlo, por favor. Tenemos un chorro de tutoriales en el canal, en los cuales dibujamos personajes y objetos. Dale like al video si aprendiste algo nuevo y te gustó. Así apóyase enormemente a este canal y el desarrollo de este curso gratuito. Nos vemos en el próximo tutorial. Chao.